Es elogio a la mujer antigua y moderna al mismo tiempo y crear algo que nos excite y que no te veas repetitiva en ti misma. Yo creo que el deber más grande es conocernos. ¿Quiénes somos? Es la gran pregunta y en ese espejo que antes veíamos al hombre, ahora las que estamos en el espejo somos nosotras mismas. Entonces ahora es más un trabajo de viaje interior. El dadaísmo no se explica porque es inexplicable. Esto es uno de los fundamentos del dada para mí, que es el absurdo y también pues es la poesía visual. Entonces es como las palabras y las imágenes se pueden engarzar, coser, los dibujos, hay simbolismos, es la emoción que te procura. Pues me siento legitimizada para ejercer más presión en los temas y sobre todo homenajear como se merecen tanto las minorías indígenas como luchar contra los vestigios del racismo y sobre todo me sentiré un poco más útil, que es importante.